Estamos de regreso en Política. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de CACU 94.5 y nos ve a través de Último Minuto TV. Canal 56, The Wing Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238 y Cable Net 98. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, este contenido queda colgado en diferido en Último Minuto Media. Bueno, siempre he dicho que el PRM, si cuida su partido y si cuida sus gestiones de gobierno, las futuras que le toquen, cuando sea, tienen varias opciones de devolver, de ocupar el poder. Mucha gente que he visto como presidenciables allí. El tema ha surgido y aunque en el 28 está claro que el candidato Luis Abinaderí, nadie va a inventar con eso. De hecho, Paliza dijo en la entrevista. El 24. El 24, el 24, sí. Pero él ve que a él no le interesa proyectos presidenciales para el 28 y que no sabe si lo tendrá, pero a él lo meten en la lista de presidenciables. Así como a otros. Ayer surgió el tema y dice nuestro amigo Liceo Almanzar que ahí hay varios presidenciables con su cuchillo enganchado, su puñal fue la palabra que él utilizó, esperando que el otro se mueva. ¿Cómo es, profesor, la cosa? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es que es muy sencillo. Hay proyectos y es legítimo eso en democracia. Qué bueno que sea así. Ante una eventual repostulación, eventual no, real repostulación del presidente Abinader y una muy probable victoria electoral. Oh. Sí, porque... El cuento se ha cambiado. Eso es así. Yo nunca he dicho lo contrario. Un viaje reflexivo. No, no. Es que yo soy, tú sabes que yo soy un hombre del sistema. Un viaje reflexivo en el Liceo. Yo tengo que aprender de Liceo, definitivamente. Yo también. Es muy probable. Yo aprendí de Hansel. ¿De Hansel? No, yo lo que soy es objetivo. Sí, un humilde trabajador. Yo quiero comentar esta noticia. No, pero espera. Un obrero. Un obrero. Un obrero del micrófono. Bueno, un obrero. Sí, entonces vamos a decir. Es lógico que ya se estén armando proyectos que no son un secreto. Que tienen su cuchillo enganchado. Por ejemplo, el ministro David Collado tiene un proyecto presidencial y él no lo oculta. Lo ha dicho públicamente. Carolina Mejía. Señores, yo, de todas las personas que van a mencionar, el único que yo descaldo sin escuchar a nadie es David Collado. No me gusta para nada. No, pero estamos hablando de presidenciales. En la política dominicana. A mí me gustaría, de verdad, siento que los presidentes... Bueno, después yo daré mi comentario. Pero vamos a hacer una litica de presidenciales en el PRM. Carolina Mejía. David Collado. David Collado. Bando... Yayo. Yayo. Eduardo Sanz Lobatón. Eduardo Sanz Lobatón. Wellington Arnaud. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara. Ramón Albuquerque, si Dios le da bien. No, no, Paliza primero también. Es que Paliza no tiene intenciones. No, Ramón Albuquerque para mí. Bueno, tú te respeto eso. Pero es para ti. Pero díselo a él. Él estuvo aquí. Hay uno que cree que es presidenciable. ¿Cuál? El de la Cámara de Diputados, el presidente. Pacheco. Pacheco, cura que él es presidenciable. Pero sí. Presidenciable, Fulcar se descartó. Yo creo que Fulcar está descartado ya como presidenciable. Pero murió Fulcar. No, no, digo como presidenciable. Eso para que ustedes vean, Hazel, perdón. ¿Quién es más? Eso para que ustedes vean qué tan rápido va la política. Para que una persona se descarte como un candidato presidenciable. En este país tenía que llover mucho. Sin embargo, en una gestión como ministro se descartó Fulcar. Totalmente. Y cuando hablamos de presidenciable, no estamos hablando de que sea ni en el 28, ni en el 32, ni en el 36. Porque lo primero que dije, si el PRM no quema la nave, que es muy probable que lo hagan. Si no matan la gallina de oro, que es muy probable que lo hagan. Porque vienen del PRD. Son los revolucionarios. ¿De acuerdo? Aunque está llegando gente nueva al PRM con otra manera de ver la política. Pero ese germen está ahí sembrado. El germen del puñal. Hay un evento histórico. Pero la teoría del puñal. Obvio, obvio. Te voy a hacer el anclaje histórico. Dame la teoría del puñal. Hay un evento que se dio en la Alemania pre-nazi. El primero de julio de 1934. Se llamó La noche de los cuchillos largos. ¡Ay, Dios! La noche de los cuchillos largos. ¿Sabe el sujeto por ahí? ¡Tenés, cuidado! El nombre es quien dice. El nombre... ¿Tolentino? Tolentino. Trece pulgadas, señores. Este periódico de Último Minuto está lento. ¿Cuándo? ¿Tolentino dio esa primicia? ¿A quién no ha salido por parte? ¿O es que Tolentino tiene algún, como que se dice, una cuña? Es de Último Minuto. Tiene un puñal, Tolentino. A cualquiera que lo ataquen con un arma de ese tipo, tienen problemas. Pero bueno, ese evento fue una purga. El evento para apoderarse de un partido, casualmente. Ese evento se llamaba, tenía un nombre bonito, se llamaba la Operación Colibrí. Le pusieron que era el colibrí que va y puya muchas flores. De triste recordación. Entonces, triste recordación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros... Que puya mucho a floreñones. Exactamente. Exacto, puya. Es colibrí. Sí. Para absorber el poli. Aunque hay gente que son como la navaja suiza. ¿Cómo? Corta, lijan, puyan y se rullan. O sea, tienen todas las herramientas. Sí. Entonces, bueno. Hay algunos que tienen su puñal en el PRM. Pero hay otros que tienen una sevillana. Una cosita. ¿Cuánto dijimos? Corta uñas. ¿Cuánto mencionamos? Como cinco o seis. Carolina, en primer lugar. Carolina, David Collado. Pregúntame otra vez. ¿Quiénes son? Carolina. Puñal. Vamos a ponerle de acuerdo al tipo de arma blanca. Eso, puñal. Sí. Puñal. David. Machete. Sí, sí, sí. Yayo. Colín. Sí, vaciao. Vaciao. Señora, que Yayo ha de un trabajo a lo interno del partido. Que es frío a todos. Paliza. Paliza. Segueta. Wellington. Cerrucho. Cerrucho. ¿Quiénes más? ¿Hay más presidenciables? Guido. 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 Mandarria. Una chavista tiene. Mandarria. A mí me gustaría... Alburque que tiene una sevillana. Tú sabes que hiciéramos un ejercicio aquí. Para saber qué se dice de esos candidatos. Cómo dicen que son en la calle. Vamos a llamar a que la gente no llame. Por ejemplo, yo tengo algunas informaciones. Por ejemplo, de Yayo dicen que el hombre resuelve. De Paliza dicen... Y yo trabajé con Paliza, señores. Me parece que Paliza es un profesional súper acabado. De Paliza dicen, por ejemplo, que Paliza no se arriesga. Que no se arriesga. De Carolina y los Mejías dicen que esas personas si prometieron una vaina, eso es lo que es. Y que si no te pueden cumplir, atabar y te hacen un orlazante y te dicen cuál va a ser la segunda opción. Ah, pero el pueblito mantiene lo de hombre de palabra. Sí, dicen que son de palabra. Hasta malas palabras. De David Collado dicen que David, trabajo realizado, trabajo pagado y ruede. Eso dicen de David. No hay compromiso. Ningún tipo de compromiso. ¿De quién más? De Guido. De Guido dicen que es cercano a su gente. Cercano a la base, sí. Y pelea por su gente. Y pelea por su gente. ¿De quién más falta? Yo no sé si hay más, vamos a preguntar a la gente. De Wellington nunca he escuchado nada. ¿Y de Ramón Alburguerque? ¿Qué dicen? De Ramón Alburguerque tampoco. Pero a mí me gustaría que si la gente de ese partido nos está escuchando, nos diga, sí, ¿qué se dice de esos candidatos? ¿Qué se dice en la calle que son? Bueno, no, esos candidatos, de esas figuras. De esas figuras, perdón. 809-221-9494. 809-221-9494. Raquel Peña. Raquel Peña no me parece a mí. No, Raquel Peña tiene puñal. Mira, Raquel Peña ni siquiera saca la cabeza. Y que para decir, yo quiero, me hicieron una revolución en ese partido. Tiene el bate en la mano. Pero no creo que vaya. Eso le haría demasiado daño. ¿Tú sabes lo que un cuchillo vegano? Eso tiene Raquel. Que no solo puya, también corta. ¿Tú sabes quién me parece más? Raquel Albaje. No. Que Peña. No, no, no. No la veo en eso. No, yo no la veo en eso. Más ella que él. No, no, no la veo en eso. No la veo en eso. No, no la veo en eso. 809-221-9494. 809-221-9494. Adelantándonos al tiempo, los presidenciables del PRM. ¿Cuáles son, según usted? 809-221-9494. Los presidenciables del PRM. ¿Y qué se dice de ellos? Hay otros también que recuerden que a los años pudieran ser. ¿Qué sé yo? Gloria Reyes cabe. Gloria Reyes. No me parece que para el 28. No, no. No estamos hablando de 28. No estamos hablando de 28. Porque ahí tú puedes poner a Feyito Suburbide. A Feyito, sí. Puedes poner probablemente al ministro Bonilla. Yo digo por gente que invierte mucho en su imagen. Que tienen eso como prioridad. Que está como en eso, como en proyección. En proyección. Entonces, por eso que lo digo. No los conozco. No sé. Pero pudiese ser, eventualmente, uno de ellos. Ok. Presidenciables del PRM. 809-221-9494. 809-221-9494. Pero ya ahí se acabó la lista. Y son tan pocos. A mí como que no me llegan los nombres a la cabeza. Como ocho, ¿no? Ocho, diez nombres que dimos aquí. Sí, pero es que muchos se van quedando en el camino. Vamos a ver qué dice la pieza. Enormado. ¿Qué dice la pieza? Adelante, buenas tardes. Bueno, yo estoy sintonizando ahora. Y me imagino que en esta lista, yo no la escuché. No puede faltar ni Carolina Mejía, ni Wellington Arnaud, ni David Collado, ni Raquel Peña. Que son las cuatro figuras que están ahí. Y yo incluiría al señor del Igna Sanción, obviamente a Ignacio Paliza. O sea, Ignacio Paliza. Y uno nunca sabe, porque particularmente el aura que esa señora despierta en la gente. Yo creo que es algo que nadie nunca lo había hecho en este país. Pero dudo muchísimo que le permitieran participar, que es la esposa de la ciudad. Yo lo dudo también. Yo lo dudo también. Pero tú hablaste primero de Carolina y volaste a Wellington por encima de David. Sí, lo cojo en ese orden. No, no, no lo diría en un orden de preferencia, honestamente. No, no. Porque si vamos a hacerlo en orden de preferencia. En preferencia no, en orden de lo que yo entiendo que tiene la gabela ahora mismo. Ni siquiera porque me guste a mí o no me guste. Entiendo que todo el mundo habla de Carolina y David. Así es. Todo el mundo habla de eso. Pero así mismo en ese orden. Sí, en ese mismo orden. Porque realmente para tú ganar una candidatura presidencial, primero tienes que ganar una candidatura interna. Claro. Y entiendo que a lo interno del partido, siendo secretaria general, una señora que cae bien a donde quiera que va. Ha hecho un muy buen trabajo. Tiene una estructura ya por parte del padre. O sea, creo que tiene una estructura muy fuerte. Ahora, cuando tú ves los números también, David está muy bien posicionado. Ha sido uno de los mejores ministros del gobierno. O sea, es una competencia bastante agradable de tener. Porque tú no pierdes como quieras. No hay forma de perder ahí. Yo entiendo que ellos son los dos favoritos, pero me parece que Wellington ha demostrado ser un excelente gerente. Nadie se imaginaba que iba a ser tan bueno. Es más joven que quizás que hay los otros dos que mencioné. Y tiene un poquito más de tiempo para esperar. Y tiene una estructura, aunque más pequeña también, pero tiene una estructura. Bueno, de los tres que estamos mencionando, es el único que se ha atrevido a ser candidato. Es candidato presidencial. Eso es así. Y él tuvo una participación. Ahora, la gente ve que el que acompaña al presidente en todo y retuelve y ayuda, como la señora Raquel, también tiene que tener una posición privilegiada, si decidiera que no, no, no sé, nunca he oído eso todavía, pero si lo decidiera, pudiera competir. Lo importante de aquí es que no importa lo que suceda, quién sea el candidato. Yo creo que el PRM tiene la cantidad de precandidatos más impresionante que yo había visto nunca en ningún partido. Por eso introdujo el tema diciendo que si el PRM no quema la nave, si no dañan el caballo, que es probable que lo hagan, probable que lo hagan. Vamos a estar claros con eso. Bueno, yo espero que todo el que está en ese partido haya aprendido de los errores del pasado. A veces es mejor, aunque no sea yo la cabeza, dejar pasar a quien gana, siempre y cuando se haga buena liga. Por ejemplo, yo creo que si el partido de gobierno anterior hubiese hecho unas primarias más limpias y hubiesen sacado un candidato, quizá no pasa lo que pasó. Señor, el partido de gobierno anterior duró 16 años. Gracias, hermano. Queda inaugurado el podcast del oyente. 809-221-9494, 809-221-9494, los presidenciables del PRM. Adelante. Bueno, ese dufe presidenciable que tú dices, a veces en un dufe como que ya, como que no se siente, como que la grasa se cayó. Nada más como por la falta de amor que nos dieron al PRM, como una falta de amor, una ausencia de ellos, se podría decir. Yo tendría que buscar como otra persona, como fuera de los que están en el tren gubernamental, como un Guido así para el 2028. Gracias, hermano. Él solo salvó a Guido. Solo salvó a Guido. Cuidado con eso. Solo salvó a Guido. Cuidado con eso. Él tiene un punto. La base, expresándose. Él tiene un punto. ¿Tú sabes por qué? Porque para salir, para ser candidato de un partido que tiene ya cuatro, que tiene ocho años en el poder, tú tienes que distanciarte y colocarte en una posición que te permita asumir lo positivo, pero darle su tablazo cuando tú tengas que darlo. Sí, eso es. No te pueden asimilar como una marioneta del presidente, porque eso fue lo que le pasó a Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo nunca ha salido de ahí. O sea, yo no consigo a Batman y Robin ni a Gonzalo sin Danilo. Entonces, eso tú tienes... ¿Por qué? ¿Cómo que...? Por ejemplo, el que vaya a aspirar para el 28, es muy probable que tenga que salir del gobierno en un segundo mandato. Sí, porque tiene que hacer cierta diferenciación. Y tiene que criticarlo cuando la ola esté en contra del gobierno. Tiene que criticarlo. Pero tú sabes, eso lo suelen hacer los partidos que tienen, más allá de una ambición de un líder, tienen vocación de mantenerse en el poder. ¿Por qué ellos mismos le dan la apertura a los candidatos de empezar a hacer el trabajo para que mantengamos la plaza? Si pueden hacer eso. Yo creo que tiene que ver con la madurez que tenga el partido para eso. Porque fíjate, en el caso de Farideh Raffour, hizo posicionamientos distintos. ¿Ah, es verdad? ¿Estamos dejando a Farideh? Hizo posicionamientos distintos a Luis Abinader. Y te voy a decir una cosa a ti. A mí no me parecieron buenos los razonacimientos que ella hizo. Porque lo hizo incluso a principios de gobierno. Pero si Farideh se hubiese administrado mejor, si se hubiese administrado mejor con relación a las críticas que hacía el propio gobierno, yo creo que no estuviera en la posición en la que está. Porque tú también tienes que ser inteligente. O sea, tú no puedes agarrar y quemar la nave desde el principio. Entramos al gobierno quemando las naves. A mí me parece que tiene que haber un pacto no escrito. ¿Cómo en Estados Unidos? Si el presidente, si se quiere releír, no puede tener oposición interna. No puede tener oposición interna. Y eso es lo que decía el presidente Fernández. Al presidente se le respete el derecho de repotulación. Claro. Eso pasó ahora con Abinader. Es lo que estoy diciendo. Tú no viste a nadie que salió ni a cabecear ni a decir... ¿Cómo que no, Guido? Es lo que estoy diciendo. Pero Guido, Guido y Ramón. Y la señora de allá. Desde el día cero, Guido y Ramón, espérate. Desde el momento en el que Luis Abinader ganó la presidencia, Guido y Ramón se declararon personas independientes totalmente y que llevaron... A eso yo me refiero. Si yo pertenezco a este espacio, yo voy a otro programa y me entrevistan sobre este espacio. Yo puedo tener diferencias con mi compañero. Discutimos aquí cuando nos vamos fuera del aire. Pero en ningún momento yo puedo maltratar a mi compañero si yo voy a venir para acá. Ahora, si yo no voy a volver para acá, ya si yo digo algo de ahí, ya no es tan moralmente cuestionable. Porque es un espacio en el que yo no estoy. Aunque no sería tampoco mi accionar. Pero tú estando ahí, y que bailo, critico, y después vuelves. Y que Hansel, ¿cómo tú estás? No. Está fuerte. O sea, está muy fuerte eso. Entonces, Guido y el otro... El otro no, Don Ramón. Y Don Ramón salían a... Don Ramón no, que también se ve chistoso. Salían por ahí a hablar y cuando llegaban... Entonces, bueno, ¿cómo te traen, compañero? Pero lo acabo ahí afuera. Pero es que esa es la política, Angeli. No, no, pero la política es válido. ¿Tú sabes quién me sorprendió? Y lo voy a decir públicamente. ¿Quién me sorprendió a mí muchísimo? Porque no sabía que era un político tan acabado. ¿Cholitín? Nada más tiene el nombre medio gracioso, porque es político de verdad. A mí me gusta más el modelo de Estados Unidos. Mira, Joe Biden tiene 81 años. Y nadie en el Partido Demócrata le disputa la candidatura. Por eso van a perder. Por eso. Está bien, van a perder. Pero eso es un caso. Pero fíjate que aún con ese hándicap, con esa falencia que tiene desde que lo eligieron, porque todo el mundo sabía que la edad que tenía, y muchos sabían de las condiciones, aún así, se les respeta el derecho de primacía para reelegirse. Entonces, yo creo que aquí los partidos, cuando ganan el poder, tienen que estar conscientes, y todo el mundo ponese a una, para llevar al presidente a un segundo mandato. Y se evitaría todo eso. Atáquenlo, atáquenlo ya cuando se vaya. Pero no comiencen desde el primer día a montarle oposición interna. 809-221-9494. 809-221-9494. La lista de presidenciable del PRM. ¿Usted qué opina? Hasta ahora hemos mencionado Carolina, Yayo, no Carolina, Yayo, David, Paliza, muchos, muchos más. Wellington. El oyente metió a sí mismo, voy a usar esa palabra, metió a Deligne Ascensión. El presidenciable de Deligne Ascensión. Adelante, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Hansel García, y todo ese equipo de estrellas. Habla el chispero de Herrera. Dale, chiperín, aquí está Ángeli, si tú la vieras. Ángeli, tremenda estrella. Déjame saludar a Carlos Martínez, allá en las palmas de Herrera, que siempre está en sintonía con este programa político. Un abrazo para Carlos. Ahorita voy a hablar de Herrera. ¿Vienes para acá, Herrera? No, voy a hablar de Herrera ahorita. Va a hablar de Herrera, espero que sea algo bueno, porque por aquí Herrera está caliente. Sí, 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 está complicado. Está todo caliente. Oye, una cosa, si esos son los presidenciables que a este país, que son las esperanzas de este país, nos llevó el diablo. Ya lo sabes. No, gracias. Lamentablemente, porque tú te imaginas Jimmy Neutrón, presidente. Ay, Virgen del Altagrado. Jimmy Neutrón. Gracias, hermano. 8-0-9-2-21-9-4-9-4-9-4. Dice un amigo que Wellington no tiene posibilidad, Wellington Arno. Hay que ver, Wellington es muy joven todavía. Señor y Faride, ¿dejamos fuera a Faride? La están atacando ahí, pero una blusa verde, una cosa. No, no, no. Ella tiene todos los méritos y puede, y la juventud, y las condiciones. El oyente habló de que delineas extinción. 8-0-9-2... ¿Tú sabes por qué? Porque está invirtiendo en su imagen, lo que yo dije. ¿Qué está invirtiendo en su imagen? Se está proyectando, tú lo sabes, igual que algunos que mencionamos ahí, en esa lista. 8-0-9-2-21-9-4-9-4, los presidenciables del PRM y sus cuchillos, tiene sus puñales en la mano, desenvainado incluso, lo tienen algunos. ¿Cómo, profesor, si se mueve? Si se mueve el del lado, ya usted sabe. Amplíe la lista, 8-0-9-2-21-9-4-9-4, los presidenciables del PRM. ¿Alguno más, Eliseo? No, saldrán otros. Oye, pueden salir otros, o puede que algunos de esos no piren, porque tú, tenemos que ver una cosa, señores, no estamos hablando de probabilidades de éxito en una candidatura, estamos hablando de aspiraciones, que es muy diferente, y por eso mencionamos gente ahí que, obviamente, no todos tendrán éxito, porque solo uno va a pasar, solo uno va a pasar. Ahora, que ese grupo aspire, y de hecho, yo tengo informaciones que la rumorología dice que hay otros, pero de eso no voy a hablar, porque es un tema un poco más, un poco más delicado por las funciones que tiene, pero hay más, más personas que pudiesen estar aspirando más adelante. Bueno, mientras tanto, que sigan haciendo su fila y que cuiden su partido. POLITICAL ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.